Música 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 Es como es el Dora, ay, oh, es como es el Dora, hay que decir Dios, mamá, es como es el Dora. ¡Dónde está la mami! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dónde me lo vas, el santo! ¡Dónde está la bulla, dónde está la bulla! ¡Ay! ¡Dónde está la bulla, dénde está la bulla! ¡Dónde está la bulla, dénde 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 está la bulla. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!